Eduardo Maldonado va de candidato presidencial por el Partido Liberal, ¿qué opina? Eduardo Maldonado, el dueño de HCH. Cristiano. Es cristiano, todas las mañanas horas. Y da la palabra. Que vaya a engañar a los que no conocen a Cristo, a mí que me va a engañar Eduardo. Ya lo he dicho que es una puercada del diablo. ¿Pero qué opina que va de candidato presidencial? Se puede tirarse, dijo el diablo, pues. Se puede tirar. Que la gane es otra cosa. ¿Y cómo imaginas un país con Eduardo de presidente? Más. ¿Más corrupto? Más corrupto. ¿Por qué? ¿Si es cristiano? No, hombre, diría que, mirad, si Eduardo Maldonado dentro del presidente es como que esté Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Eduardo Maldonado a la presidente es como que esté Juan Orlando. Otro corrupto. ¿Y Nasralla va de presidente? Peor. ¿Qué pasaría si Nasralla es presidente? Se alineó este país por completo.